Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! Bienvenidos a la siguiente parte de Eren, rey de Marley. Eren al enterarse de que allí no estaba el titán progenitor, decide hacer lo que ningún tiber había hecho antes, dar piedad a las murallas. Grupos de marleyanos van a las murallas en Zeppelines y cuando llegan, los militares dicen reclamamos esta isla en nombre de Marley mostrando sus poderosas armas, varios eldianos se rindieron ante poderosas armas, hubo una guerra civil de los primeros rebeldes que se resistieron a ser colonia de un pueblo, otros como los miembros del cuerpo de exploración al ver el potencial de. Tales armas fingen rendirse pero en el fondo conspiran contra los mismos. Los Marley, con ayuda de sus titanes de la isla, luego regresan a las murallas, les dan a sus habitantes, normas e instrucciones, les dan una clase de historia para que sepan que ocurre en el mundo y les dicen que desde ahora vivirán, como una colonia de Marley, quien se resiste morirá, uno una guerra civil entre la policía militar central y Marley, pero Marley la ganó. Cuando las murallas eran oficialmente una colonia marleyana, gobernada por marleyanos y los eldianos de la misma estaban a prendir como viven los marleyanos en Liberio, entonces en Liberio los militares dan una nueva noticia, por decreto, todos deben empacar sus cosas y despedirse de sus casas, porque los van a trasladar. Muchos eldianos estaban seguros que serían asesinados, algunos se negaban y fueron asesinados. Reiner no estaba seguro de lo que estaba pasando, así que toma a su mama y su prima con sus maletas y todos suben a enormes barcos, son llevados a vivir a la isla Paradis, eso no le agrado nada a los eldianos marleyanos, según ellos no merecían el castigo de convivir con esos demonios, pero... No les quedaba de otra, construyeron sus casas en el territorio fuera de las murallas. La monarquia de la muralla fue asesinada, porque no tenían ni el titán portador ni sangre real. A lo último en la playa se construye una gran mansión y Eren Tiber toma la decisión más polémica de todo su reinado, se muda con su familia a la isla, quedándose su primo con la mitad de la tribu Tiber en Marley. Así, que después de 30 años. Los eldianos de las murallas aprendieron a vivir así, aunque fue las décadas con más intentos de golpes de estado y rebeldía que Marley habría sufrido, a lo último, Eren H. Hace la decisión que acabó todo, declara la independencia de Marley. Proclamando a la isla como el reino del día y echando fuera a los marleyanos que no estaban a favor de él. Muchos marleyanos que vivían en la isla, marleyanos nacidos en las murallas, quienes le han cogido cariño a los eldianos. Hay hasta mestizos. En Marley ya no había titanes cambiantes y los gobernantes ejían siendo la otra familia Tiber, la otra familia Tiber, avergonzada por su origen eldiano, llegó a mezclarse con familias marleyanas. La historia podría acabar aquí, pero si quieren ver a un héroe Inesmi de 60 años. Liderando a un grupo de rebeldes para dar un golpe de estado, y a una nación marley que se canso de ser gobernada por el Dianso, necesitamos de 20 likes para la siguiente parte, chao chao.